hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir un postre tradicional chino bolitas de arroz rellenos de maní o también se llama tangyuan es una sopita dulce súper deliciosa las bolitas hecho en base a harina de arroz glutinoso súper suave y un relleno delicioso de maní con azúcar rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes tenemos maní tostado ya molido en polvo azúcar y aceite vegetal la masa tenemos dos porciones de harina de arroz glutinoso y agua así por separados para prepararlo en una forma especial en esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes igualmente abajo en la cajita de descripción vamos a comenzar a unir en un bol pan y tostado ya molido azúcar y aceite vegetal a revolver hasta que esté totalmente integrado y entonces así una pasta vamos a utilizar una cucharilla muy pequeña y vamos a separarlo en porciones estas son las porciones que vamos a utilizar para rellenar lo tenemos que preparar con anticipación ya que este relleno es muy suave el cual es muy difícil casi imposible rellenarlo en estas condiciones lo dejamos en el congelador por un par de horas o cuando ya esté totalmente duro otra parte vamos a comenzar a preparar la masa vamos a colocar un bol harina de arroz glutinoso de 30 gramos con el agua lo mezclamos hasta que forme la masa la masa lo dividimos en tres porciones luego lo aplanamos de esta forma no es necesario que quede perfecto aparte preparamos una olla con agua hirviendo lo vamos a ir colocando uno por uno y lo vamos moviendo suavemente al cabo de unos tres minutos y ya estén todos flotando estará listo en un bol colocamos el resto de harina de arroz glutinoso colocamos la mitad del agua y esta parte ya cocida de la masa lo vamos a ir revolviendo y vamos agregando agua poco a poco hasta que la masa se forme a ver listo lo dejamos reposando por 20 minutos aproximadamente tomamos la mitad de la masa lo hacemos así bien largo y lo cortamos en porciones aproximadamente de 15 gramos cada uno rinde aproximadamente unas 18 porciones hacemos bolitas y luego comenzamos a presionar la parte del medio mientras giramos para formar como una bolsa en esta bolsa agregamos en el medio el relleno lo vamos cerrando y sellando así suavemente dando vuelta y cuando esté listo volvemos a colocarlo en la palma y hacemos otra vez la bolita una vez listo preparamos agua hirviendo y le agregamos uno por uno así suavemente vamos a utilizar unos palillos para moverlo suavemente para que no se pegue en la parte de abajo así mismo vamos dando vuelta así con los palillos en el medio suavemente para que no se pegue al cabo de unos tres minutos cuando ya estén todos flotando ya está listo para la sopita agregamos un poquito de panela rallada para endulzar esto es totalmente a su gusto y listo tenemos nuestras bolitas de arroz rellenas de maní pita no las podemos sacar y colocar junto de forma seco porque se pegan uno con otro por eso siempre tiene que estar sumergido en una agüita en este caso una sopita dulce normalmente se sirve así tibesita muy delicioso de manera que también el relleno guardas explote en la boca está muy muy delicioso también compartir cómo se hace también un relleno de sésamo negro una de las combinaciones más preferidas y queridas en los dulces chinos no lo has visto te dejo el link abajo en la cajita de descripción bien esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao